Un mercado que inició hace 3.000 años atrás, está generando más popularidad que nunca. Yo creo que todo mundo en algún momento tiene la necesidad, hay altas y bajas. Las casas de empeño, ¿por qué las visitan más personas ahora? ¿Cómo ha evolucionado este negocio? Estamos agarrando más oro que nunca habíamos agarrado. ¿Podría esto ser una buena opción para usted? Entérese cómo nuestra gente aprovecha de estos lugares. Casas de Empeño, esta noche a las 10 en Telemundo Austin.